... Tercer y último bloque de este especial del Gran Premio de la Hermandad en su edición número 45 aquí en la Televisión Pública Foguina y para todo el país. Nos metemos ya en lo que tiene que ver con la segunda etapa buscando la finalización de esta edición del Gran Premio de la Hermandad. Ya recorriendo el sector argentino nuevamente allí en inmediaciones de la estancia María Betty, la estancia María Betty que posee el galpón de esquina más grande del mundo. Le contamos a nuestros televidentes y a todo el país que nos está acompañando hoy en esta producción de la Televisión Pública Foguina mostrándoles una carrera que tiene nada más ni nada menos que 45 años de historia. Tal cual, ahí están pasando uno a uno los punteros que en este caso empezaban a volver para la ciudad de Porvenir y tratar de completar esta edición del Gran Premio de la Hermandad. Si te parece le podemos comentar a la gente también cómo son las categorías que corren en este Gran Premio de la Hermandad. ¿Cómo no? Tenemos la categoría A que va de 0 a 1000 centímetros cúbicos estándar. Esta vez se instaló también la categoría A+, que es una categoría promocional que es de 0 a 1000 centímetros cúbicos inyección, que es la promocional como decíamos. La B es de 1001 centímetros cúbicos a 1301. La C es de 1302 centímetros cúbicos a 1600 centímetros cúbicos estándar. La D es de 0 a 1600 centímetros cúbicos estándar, 8 válvulas. La categoría E es de 0 a 1600 inyección original, 16 válvulas, 120 HP. La categoría F es de 0 a 2500 centímetros cúbicos libre, carburador, 8 válvulas. Y la G, la más grande, es de 0 a 2000 centímetros cúbicos libre, inyección multivalvular turbo. Los pesos pesados. Perfecto. Ahí está aclarado entonces las ocho divisionales que conforman lo que es esta competencia automovilística que fue un homenaje a uno de los pioneros que ya no está más entre nosotros. Y aquí también hubo un golpe de escena importante que sucedía desde muy temprano en la mañana. Cuando nos levantábamos. Claro, cuando un camión en el sector chileno sufría un vuelco con accidentados, lo cual, bueno, esto era percatado por los autos que van abriendo la ruta y allí se atrasó, se demoró todo lo que es el desarrollo de esta segunda etapa. Una demora muy importante. Sobre todo también el vuelco tenía que ver con gente que estaba trabajando también en el Gran Piedro de la Banda porque era quien estaba con las comunicaciones de parte del ejército chileno, así que hacía que algunas de las ambulancias que estaban para el evento en sí tenían que ir a socorrer a los accidentados de este accidente. Exactamente. En principio se había atrasado una hora, después media hora más, 30 minutos más eran las 11 de la mañana y cuando supuestamente ya se tendría que poner en marcha, se decidió que se largue a partir de las 13 horas y con un tramo acotado. Es decir que la competencia solamente iba a tener de los 420 kilómetros casi 130. 130 kilómetros y ahí ya está el puntero, ahí está quien sería el ganador de esta edición del Gran Premio de la Hermandad Cristóbal, más le llegaba a la zona conocida como el Cruce de las Flores. Ahí se terminó la carrera en velocidad porque en realidad la carrera se iba a terminar encolumnada llegando a Porvenir. Claro, los relojes se detenían en las Flores y después se recorrían los más de 280 kilómetros hasta Porvenir en enlaces, guiado, donde no habían sobrepasos y bueno, esta connotación distinta que ha tenido la Hermandad en su edición 45. En cuanto a algunos resultados de la segunda etapa, Manolito González se quedaba con el resultado parcial mientras que Damián Alvarado hacía lo propio en la categoría B junto a Iván Raín, en la divisional C Marcelo Sur junto a Julián González, en la D Dante Stork no dejaba nada, se quedaba con el clasificatorio, la primera etapa y la segunda etapa, obviamente que con la general, en la categoría E el chileno Daniel Groves junto a Alexis Barrientos se quedaba con el triunfo de la etapa en la categoría E, en la F Esteban Poroto Bronzovic, el hombre de Ushuaia junto a Hernández, en la categoría G Luciano Preto junto a Marcelo de Rovanecián y en la A potenciada Juan Carlos Cobian se quedaba con el triunfo de la segunda etapa. Ahí estábamos en el cruce de las flores, esto también había, complicó no solo a los competidores, a los auxilios, a todos, nosotros estábamos en porvenir a 140 kilómetros casi y tuvimos que trasladarnos, llegamos 10 minutos antes que el puntero para poder tener estas imágenes. Mirá esta imagen de quien había ganado la primera etapa de este gran premio de la hermandad, ahí está, este es Jacob Masley que viene con un competidor de tiro. Bueno, esto es también lo que genera la hermandad, ¿no? Lo que en el comienzo pregonaba, hoy está todo más competitivo, pero esto es parte de la hermandad. La ayuda, la camaradería, la colaboración para poder terminar y completar, porque es muy difícil también quedarse adentro del recorrido de los 420 kilómetros. Tal cual, decía, como decía Jacob cuando le hacían una nota, le hacíamos una nota y él contaba que, bueno, que él sabía que ya no podía avanzar, había tenido un problema y no le costaba nada parar y llevar a que completara esta segunda etapa a un competidor que, bueno, son competidores en la pista, pero bueno, después debajo de los autos, como en todos los deportes, hay un montón de amigos, se puede decir, en esta gran cantidad de pilotos que participan del gran premio. Tal cual, y que se encuentran año a año en el mes de agosto en esta competencia. Sí, sí, todo el mundo ya está pensando, terminó hace una semana y ya todo el mundo está pensando en cómo va a ser la edición número 46 del gran premio. ¿Te parece si nos vamos metiendo ya con la palabra de algunos de los protagonistas? Compartimos con ustedes a la llegada ahí en Porvenir, algunos de los protagonistas. La verdad que sí, muy contentos. Bueno, logramos el objetivo, lo veníamos trabajando para esto hace meses y años, la verdad, corriéndola y no habíamos tenido fortuna, así que bueno, hoy día sí se nos dio, nos venimos desde el viernes haciendo buen papel, así que bien, se trabajó para esto, así que acá estamos. El viernes arrancaste firme en el clasificatorio y el sábado arrancaste en la primera etapa donde había un golpe de escena y aparecía la nieve. Sí, la verdad que nos encontramos con esa sorpresa porque el fin de semana anterior y la semana sabíamos que iba a estar seco y 3, 4 de la mañana nos llaman de Ruffing que bueno, se había alargado la nieve y ahí ya se nos entró a complicar un poco, era un piso que a nosotros no nos acomoda mucho, pero así nos adaptamos bastante bien el sábado y pudimos llegar muy bien a Río Grande, que fue, de hecho la carrera se ganó el sábado, no se ganó hoy día. ¿Cómo tomás esta decisión de la segunda etapa por ahí de terminar en el cruce de las flores? La verdad que bueno, se dio la circunstancia primero, no me parecía, después en un rato dije, sabe que llega hasta acá nomás y la suspendemos y ya cuando largamos, fueron los 120 kilómetros más largos de mi vida cuando veo botado a mi hermano, bueno dije yo acá la tengo, así que por ahí apareció un problema en el auto que por muy poco no nos deja pata y llegamos con lo justo, Buduro en un rato se nos pegó atrás y él si nos pasaba nos ganaba, entonces era el que llegaba primero, ganaba la carrera, entonces la verdad que por ese punto de vista te digo que no, ya a la hora que termino, o sea si eran menos de 80 kilómetros ojalá, pero en sí la carrera la esencia es los 420 kilómetros que igual en ningún momento yo creo que fue, bueno, la determinación la toman los comisarios y si es por seguridad la carrera ahí no hay nada que hacer, o sea por más que nos pongamos de mano no se puede, contra la seguridad te digo que si faltaban ambulancia había que suspenderla, pero bueno. Así que en definitiva se puede decir que el acortar esta etapa te favoreció. O sea el día de ayer a 2000 metros se nos cortó un semieje y llegamos con el vuelo a la meta y hoy día esto, entonces estaba para que la ganemos este año, estaba para nosotros. ¿El auto? El auto terminó, aparte ese detalle que tenemos en el alternador, perfecto, ningún problema, está listo para pegar una lavada y otra. A pensar ya en la edición 46. Sí, 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 o sea ya estamos, nos llevamos la challenger a Chile después de 5 años que nos la ganaba un chileno y bueno, el otro año que venía a defenderla. Felicitaciones. Listo, gracias. Nuestro gran premio de la hermandad que surgió allá por los años 70 cuando a un par de entusiastas, un par de locos, como decimos nosotros, se le ocurrió la idea esta de generar este gran premio. Convocados en su momento por el gobernador de Tierra del Fuego del lado chileno, se convocaron a las autoridades del Automóvil Club, del Club de Volantes de Porvenir y bueno, surgió esta idea loca de generar esta carrera en el mes de agosto por el tema del clima y aparte para conmemorar tanto el fallecimiento del general San Martín como el natalicio de O'Higgins, los dos máximos héroes de las patrias, de ambas patrias. Y bueno, a partir de ese año, con esta locura, con esta competencia que se fue transformando en lo que hoy es el evento más importante deportivo que tenemos en la región, siempre decimos que no solo es en lo deportivo sino que también en lo social y en lo cultural, porque nos identifica, es como que es nuestra idiosincrasia allá en este gran premio de la hermandad que se hace entre dos países, Argentina y Chile, es la única carrera en el mundo que se corre con una frontera abierta, ese día se levantan las barreras y no hay fronteras. Es el único lugar en las fronteras entre Chile y Argentina, en todo el extenso territorio que tenemos que de ambos lados nos llamamos fueguinos. Por eso, tiene un significado muy especial para nosotros. Incluso se corrió en el conflicto del Bigle en el año 78, se corrió y se abrieron las fronteras de igual forma, estando en un conflicto a punto de ir a la guerra, ¿no es cierto? Por eso te digo que para los fueguinos y para la región es muy importante esta carrera y este sentimiento real de hermandad que tiene. Y tenemos que escuchar más voces de protagonistas, en este caso otro representante de Chile. Se trata de Orlov Vito Dubroc. Ahí estamos en el segundo lugar, con un sabor amargo por el corte de la carrera. Al final del minuto que nos llevaban ayer pudimos descontar 53 segundos, entonces nos faltó tiempo, o sea, nos faltaron kilómetros para poder seguir. Así que no, ahora esperar un año, eso es la lata. Como vos decís, bueno, el sabor amargo por la realidad que se tuvo que tomar una decisión, no sé si fue la mejor, ¿qué pensás vos? O sea, si ellos tendrán sus motivos de seguridad, uno los puede compartir o no, pero los que tienen que poner la cara son ellos al final, entonces hay que entender igual. Para mí lo más acertado, no sé por qué no se podía hacer, era, o sea, que nos corten en las flores y volver a, que nos vuelvan a alargar al tiro en un AI-5, a través de un enlace, pero parece que igual tenían problemas con el, que, por el reglamento particular de la prueba, decía que tenían que esperar 4 horas hasta, entonces iban a tener que esperar autos que lleguen hasta las 10 de la noche y ya era muy tarde. En línea general, el auto, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa. La primera etapa estuvimos en el torcido, estaba escarchado y le pegamos a un cerro y ahí perdimos algo de 3 minutos y tuvimos que cambiar todo el paragolpes y algunas cosas, o sea, cambiarlo cuando llegamos a Río Grande. El auto siguió funcionando casi sin problemas, unas vibraciones nomás. Tuvimos que parar en nuestra asistencia, que nos revisen y todo, pero perdimos 3 minutos, que al final recuperamos algo para quedar a un minuto de ese día. Bueno, felicitaciones por el segundo puesto y como vos decís, a esperar un año y en la 46 tener la revancha. Sí, sí, estoy a puras revanchas. Gracias. Ahí estaba entonces la palabra de uno de los protagonistas, el segundo integrante del podio en la general, en la categoría mayor, y en este caso vamos a escuchar a quien ostenta el récord que quedó en la historia en el año 2017 porque se llevó el récord de su padre. Estamos hablando del usuagiense Luciano Lucho Preto y esto nos decía. Bueno, complicado. O sea, teníamos la verdad que obviamente ganas de ir más adelante. Ayer creo que hicimos una buena etapa, pero bueno, al final un pinchazo nos retrasó mucho y bueno, hoy con esto de la cancelación de más de la mitad de la etapa nos quedamos con ganas de que se dure un poco más. ¿Qué pensás de esta determinación de haberla cortado ahí en el primer cruce? Y bueno, me imagino que tendrán sus motivos, creo que muchas alternativas más no había si realmente no se podía circular por ese lugar, creo que era la única forma de hacerlo porque en otro lugar no hay salida, así que me imagino que habrán tenido sus motivos para hacerlo. Un balance en general, tanto de la primera etapa como de la segunda. Ayer era una primera etapa donde lo sorprendía la nieve. Sí, ayer, bueno, el viernes nos acostamos a dormir con todo seco, como decía, la mañana nos encontramos con nieve, adentro en el sector chileno por partes había 10, 15 centímetros de nieve, así que realmente fue complicado, pero bueno, el balance creo que al final de todo puede ser positivo. Obviamente que veníamos a buscar otro resultado y no se dio, pero el auto anduvo bien, el equipo funcionó bien, tuvimos asistencias muy buenas, tiempos buenos, así que creo que al final de todo es bueno, pero bueno, queda el sabor amargo de que nos faltó un poco más. A trabajar todo el año para tener la revancha de vuelta en la cuadragésima sexta. Sí, sí, vamos a ver qué pasa, todavía falta mucho para la siguiente, pero vamos a intentar, si no se puede volver a lo nuestro en el nacional, intentaremos estar presentes acá de nuevo. Ahí estaba la palabra de Luciano Preto, el capitalino que, bueno, se había llevado, tiene el récord en este gran premio de la hermandad y que nos representa también y muy bien a nivel nacional. Este año no lo pudo hacer, pero como decía, por ahí el año que viene puede volver a estar. Y así vamos llegando al final prácticamente. Se nos terminó el tiempo y, bueno, hemos compartido con ustedes un programa especial de esta carrera, bueno, tan significativa, ¿no? Es un patrimonio deportivo que tiene Tierra del Fuego y que se lo denomina como gran premio de la hermandad. En definitiva, un piloto chileno se quedó con la gloria desde el año 2013, que no ocurría esto en una clasificación general. Se llevó la general entonces, como decíamos, Cristóbal Masle en su categoría, digno de destacar. Teníamos muchas notas, pero no tenemos tiempo. En este tiempo destacamos los de Dante Storr, que en su divisional también se llevó la general, ganando, como decíamos, el clasificatorio, la primera y la segunda etapa. Así que, bueno, teníamos muchas cosas, pero esto es lo que pudimos ofrecer. Y Juan Villaruel con una nueva Copa Challenge. Se llevó la Challenge. Dubilo, un placer haber compartido con vos esta hora del gran premio que sabemos que te gusta y mucho y lo seguís hace muchos años. Gracias por la invitación. Nosotros nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias. Saludamos a toda la gente a través de la Televisión Pública Argentina. Gracias a todos los compañeros del canal que laburaron un montón para poder llevarlo adelante. Así que nos encontramos en cualquier momento. Gracias y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!